La creación de la unidad prehospitalaria con perspectiva de género de protección civil es un gran paso para que nuestra atención en emergencias no sea re-victimizante. Grupo Atenea, Ambulancia de Mujeres para Mujeres con Perspectiva de Género. Puerta Violeta, Uresti Nº 555 Colonia Centro, Emergencias 911. Instancia de las Mujeres de San Luis Potosi.